¿Estás empezando a compartir contenido de valor y no sabes si debes seguir haciéndolo en tu cuenta personal o hacer una cuenta de negocios en tus redes sociales? Tremenda pregunta que me han enviado mucho en los últimos días. Hoy voy a contestar qué debes hacer. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 705. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a miércoles 23 de marzo del 2023, miércoles de día libre, un día que me gusta hablar de lo que sea, de lo que ustedes me pregunten, de lo que tú me pidas, de algún tema libre, traer invitados, etc. Así que si tú tienes alguna pregunta que me quieras enviar, te puedes dirigir a mí en renunciafeliz.com, diagonal contacto o más fácil, me mandas un mensajito privado al messenger de Instagram, me consigues como Aroa Renuncia Feliz en Instagram y por allá me puedes enviar tu pregunta importante. Déjame saber qué quieres que te la conteste en el podcast. By the way, déjame aprovechar. Quiero darle participación en mi podcast a algunas de ustedes. Voy a recibir hasta cinco mensajes de voz que me los puedes dejar en un mensaje de voz a través de Instagram. Ve a mi cuenta de Instagram y envíame tu pregunta en un mensaje de voz. Me dicen hola, mi nombre es fulana o fulano, mi pregunta para ti es la siguiente. Me haces tu pregunta, Instagram te deja hasta un minuto de voz y tu pregunta la voy a subir por aquí en el podcast. Así que te vas a escuchar tu propia voz en un podcast y yo te contesto aquí directo a tu pregunta. Hasta cinco preguntas me puedes enviar solamente a través del messenger de Instagram. Me consigues en Instagram como Aroa Renuncia Feliz. Bueno, vamos a hablar de esta pregunta que me la envió Adriana, una chica que escucha este podcast desde el 2019. Gracias Adriana por enviar esta pregunta. Esta pregunta sin exagerar, como siete personas me la han enviado en menos de dos semanas. Ya cuando una pregunta es muy consistente, me deja saber a mí que es una preocupación más real de lo que yo pienso. Y no es solo porque Adriana me lo haya pedido, es porque el hecho de yo ver que varias personas me lo hayan pedido más o menos a la vez. Yo sé que algo dije o alguna situación se ha suscitado que les provoca esta confusión. Y yo estoy segura que tiene que ver con que estás empezando a compartir contenido, estás empezando a regalar valor, quizá no estás teniendo los resultados que quieres. Y cuando te lo planteas, en verdad es porque estás en el sitio equivocado o lo estás haciendo de la forma equivocada. Hace poquito también tuve un estudiante en una mentoría. Hicimos una transformación de su perfil personal a una cuenta de negocio en medio de la mentoría. En el caso de ella, mi recomendación fue que dejara su cuenta personal como una cuenta, la evolucionáramos a una cuenta de negocios, pero le cambiamos el formato. Y lo hicimos porque ya ella había compartido bastante contenido de valor, aunque su cuenta originalmente era una cuenta personal con su familia y sus amistades. Ella llevaba bastante rato compartiendo contenido relacionado al negocio que estaba haciendo. Y como no era una cuenta tan vieja y era una cuenta que no tenía tantísimos seguidores ni tantísima gente de su familia, de sus amistades, yo le recomendé que la dejáramos como una cuenta de negocio. Hicimos la transición, la transición directa. Pero muchos de ustedes tienen estas cuentas que llevan ocho años con ellas y ahí están la tía, la abuela, la prima, los nenes de la prima, la gente que trabajó contigo, la gente que son la familia de tu pareja o de tu expareja o gente que no sé, de distintos aspectos de tu familia, de tu clase graduanda. You name it. Entonces empiezas de momento este emprendimiento y empiezas a crear contenido de valor en la página donde está tu familia y tus amistades y te das cuenta que ni funifa. A mí me pasa. Yo a veces le doy share a contenido que está en Renuncia Feliz y lo pongo por experimentar en alguna de mis redes sociales personales y no tienen ni un like. Y si ves la página en Renuncia Feliz, tiene 60 comentarios, como 200 shares, montones de likes. ¿Qué pasa? Es el mismo contenido, son las mismas palabras, pero en el sitio equivocado. A la gente que está en mis redes personales no le interesa a tres divinos el tema de emprender, no le interesa a tres divinos cómo atraer clientes, no le interesa a tres divinos cómo hacer un podcast. Puede que haya gente en mi comunidad que tenga ese interés y sean dos o tres. Por eso, cada dos o tres meses yo tiro algo de mi cuenta de Renuncia Feliz en mis páginas personales o pongo alguno de mis posts en mis historias personales en Instagram, en la cuenta mía personal de Instagram. Pero no mezclo una cosa con la otra. De hecho, no tengo personas que son clientes o que son followers de mis plataformas públicas. No las tengo en mis cuentas personales porque mis cuentas personales son para mi familia y cosas que yo no me interesa compartirlas públicamente. Pero una cosa es yo compartir cosas públicas, perdón, una cosa es yo compartir cosas personales en mi cuenta de negocios y que eso sea parte de mi estrategia. Y otra cosa es tener la cuenta personal como si fuera una cuenta de negocio. Hay gente que esto le funciona porque desde el principio lo hicieron así o porque fue muy poquito el contenido personal y hicieron, decidieron irse de cabeza a hacer el contenido. Pero si tú, el contenido de negocio, pero si tú te vas a estar preocupando porque si esto que voy a decir se va a ofender mi mamá o se va a ofender mi hermano o va a pensar fulano que lo estoy diciendo por ella. O sea, dinámicas que se dan cuando uno está en redes sociales con gente de la familia o gente de tus amistades, pues por eso es que tú no quieres estar ahí. Y también no quieres estar ahí porque en esa comunidad no está quien. ¿Quién no está en esa comunidad? No está tu cliente ideal. Y tú le hablas en tu contenido a tu cliente ideal, no a tu familia. Ah, es que tengo unas primas que pudieran ser mi cliente ideal. Mejor invítalas a tu página de negocio. Yo te sugiero, me inclino más a recomendarte que abras una cuenta exclusiva para tus actividades de negocio y que ahí tú trabajes tu marca, tu contenido, el valor, los llamados a la acción, los enlaces de contacto. Todo lo tengas ahí con un fin particular. Las plataformas sociales, tú las trabajas dependiendo del objetivo que tengas con ellas, el tipo de contenido que compartes en una red personal, lo compartes de esa forma porque tiene un objetivo que a lo mejor es interactuar con tu familia, a lo mejor es conectar con personas que no ves hace años, a lo mejor es mantener relación con familiares que están lejos de tu país o con personas que por la vida, ¿verdad? No las has vuelto a ver, pero las tienes en Facebook. En cambio, una página de negocio tiene otro propósito. El propósito es atraer potenciales clientes, convertir seguidores en prospectos, convertir prospectos en clientes. Entonces tú puedes en una página personal estar incomodando a la gente de tu familia o a tus amistades con contenido que a ellos no les interesa y ellos no vinieron a esa cuenta personal para hacer negocios contigo. Ellos vinieron ahí para estar cerca de ti en el plano personal. Así que yo te sugiero que mantengas una cuentita privada personal y allá tengas todo lo que son las fotos de los nenes y lo que tú quieras compartir con la gente que quieres compartir. Y otro esfuerzo aparte para tu negocio. En mi caso, yo apenas uso mis redes sociales personales. No comparto mucho por allá. Es bien raro que yo ponga algo, pero yo tengo alguna que otra cosita en mi Instagram personal, alguna que otra cosita en mi Facebook personal. Mi verdadero uso de redes sociales es para los propósitos de negocio. Entonces tú me ves bien activa en mi página de negocio y casi nada activa en mi página personal porque realmente yo no consumo redes sociales. Yo uso redes sociales para mi negocio de forma estratégica. Entonces no confundas la gimnasia con la magnesia. Cuando metemos lo personal con los negocios, aunque los negocios son algo muy personal. Y yo te he dicho muchas veces por aquí que emprender es un camino personal, es un camino de crecimiento personal que raya casi en lo espiritual. Yo creo, aunque es personal, la realidad es que el propósito de esas plataformas, de cada una de esas comunidades es diferente. Entonces si tú te vas a estar prejuiciando que si este contenido le va a molestar a fulano de mi familia o es que en esta página está fulano. Tú no quieres esos dilemas cuando compartas contenido en tus plataformas. Y además tampoco quieres estar hostigando a personas que están ahí con fines familiares, hostigándola con contenido que no les importa. Así que mi recomendación para ti es que tengas una cuenta separada. Hay gente que dice olvídate, yo no tengo tiempo para las dos cosas, lo hago todo en uno. Pues tú lo que hiciste fue que tienes una página de negocio donde ocasionalmente compartes algo personal y no tienes redes personales. Pero la mayoría, por ejemplo, de las figuras públicas, artistas, personas del mundo del espectáculo, personas de negocio, tienen una cuenta personal que casi siempre hasta tienen un nombre diferente y tienen su página de followers o de fans separada. O sea, la cuenta de Ricky Martin, por ejemplo, donde tú vas y le das follow y ves todas las noticias de su proyecto. Esa no es la cuenta donde él está con su familia y sus hermanos y a lo mejor no aparece ni con el nombre de Ricky. A lo mejor tiene otro nombre, a lo mejor tiene un nickname y nadie sabe más que la gente cercana a él que ese es el perfil personal de él. ¿Por qué? Porque esa página tiene un objetivo bien distinto que la página de negocio y la página de negocio puede llegar a crecer a un tamaño que a lo mejor ni termines manejándola tú. Es una página donde a lo mejor en un futuro entra una agencia o un social media manager a corrértela, a manejarla. Y en ese sentido, pues tú no quieres tener las fotos personales, las conversaciones personales metidas en una cuenta donde varias personas van a estar metiendo la cuchara. ¿Tú me entiendes? Bueno, con esto me despido por hoy. Ese es mi tema libre de crear o no crear una cuenta de negocio separada de la cuenta personal. Si tú entiendes que esto va a ser de valor para alguien que tiene este dilema, hazle un favor, mándale el enlace de este episodio, mándaselo en un texto, mándaselo por WhatsApp, se lo puedes mandar en un mensaje de texto privado a través de las redes sociales. Si a ti te gustó, a ti, sácalo un screenshot a la pantalla y súbalo a tus historias de Instagram, taguame como aroba renuncia feliz. Y aprovecho para recordarte que tenemos el registro abierto todavía para el Masterclass Crea tu Podcast. Si tú quieres atraer clientes de una manera más inteligente y más simple, el podcasting es un medio en crecimiento, en auge en estos momentos y es ideal para ti. Te dejo el enlace, es creatupodcastmasterclass.com, ahí te registras y bueno, nos vemos en clase. Esto es un programa completamente libre de costo, 5 módulos gratuitos donde te explico todo, de la A a la Z, ¿ok? Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.